hey hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo si ya vieron el título vamos a estar jugando tombo survivor no sé de qué trata realmente vamos a leer un poco de lo que trata en la play store y aquí dice convértete en un tombo y levanta pata y bolillo a todo el mundo eso no es lo muy interesante si entramos a la descripción de acerca de este juego vamos a encontrar algo más extenso en este juego vas a encarnar el papel de un tombo policía corrupto y tendrás que levantar a pata y bolillo a todos los civiles que te encuentres a sospechosos o no tengo cuidado con los civiles que se defienden están cansados de los abusos policiales y te van a atacar con empanadas y golpes tendrás que recoger los sobornos de 50 lucas para recuperar tu energía y transformarte en un tombo corrupto pero te deja pienso deja pienso deja pienso pero ustedes se imaginan vivir en otro país y perderse de todo esto sano bueno vamos a entrar al juego ya como tal vamos a leer la frasecita que está allá abajo maldito sea el soldado que vuelve que vuelva a hacer más contra su pueblo sino un bolívar pero bueno vamos a ver las instrucciones nunca lo hago cuando juega un videojuego pero diferente para esquivar utiliza el botón de bolillo para atacar recoger los sobornos tengo yo los polombienos porque esa colombia con p mayúscula es la que necesitamos la mayor cantidad de y juguetes pues imposible yo no me preocupo porque a mí no me desmonetizan pero bueno voy a mover esto para acá hasta ahora vamos a morir todos no me deje quitarle a la música la verdad toca jugarlo como con música y bueno no importa pero ustedes se imaginan vivir en otro país y perderse de todo esto es que escuchen y los peatones o sea la gente se queja y tal o sea que les puedo decir yo de este juego la verdad entretenido no lo sé me parece más como una forma de burla estamos en 130 por ciento de energía tira bolillo loca yo les puedo decir y bueno amigos esto es polombia porque esa colombia con p mayúscula en la que necesitamos bolillo y bueno acabamos de ver este juego la verdad yo ni pensaba que iba a grabar hoy pero yo vi estaba en el juego está bien hecho para hacer un juego que puede el tiempo donde estuvieron las protestas no es que fuese muy allá fue recientemente la verdad y lo que puede entender de este juego es que es otro método de protesta de forma artística esta forma como más pacífica pues es que no es que no sé qué decir o sea este fue tombo survival este fue mi pequeño vídeo y pues nada nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima